Música Hola amigos como están? Bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy tenemos un Nissan Mirenlo acá Este es el clúster Nissan Sentra 2.0 Que ven acá, el cliente se está Quejando de que iba en la vía, hizo un viaje Y en la vía El carro empezó a desmayar y se le apagó Entonces vamos a ver La información de código que tenemos Y vemos que En todos los módulos estamos correctamente Bien, pero en el motor Tenemos un código de P0300 Múltiples Misfire O pérdidas de fuego En los cilindros No especifica Un cilindro en especial Pero si dice Múltiple A Pérdida de fuego en los cilindros Entonces Lo que vamos a hacer es que vamos a verificar Allá adelante Vamos a sacar una bujía O todas las bujías Y vamos a hacer las inspecciones Necesarias Hacemos eso y seguimos Bueno amigos Aquí sacando la bobina Me di cuenta Que la bobina del cilindro número 2 Miren como sale Totalmente húmeda También saqué la bujía Totalmente manchada De aceite Llena de aceite Todo ese cilindro Más probable es que el empaque Del tapado álbum Le esté dañado Entonces tengamos que cambiarlo Pero no creo que se la falla A ver A pesar de que salga así Este también es otra bujía Sale un poco mojada Pero Es que el carro No enciende Enciende y se apaga Entonces Hice una inspección acá Verifiqué En la admisión Y miren lo que me encontré Me encontré un trozo De algo No sé qué será A ver Este Era como un trozo de plástico De plástico O de goma Del intake Y Que Que Se ve que ya estaba como algo duro ¿No? Pero sí estaba ahí Puede que sea la falla Es probable que sea la falla Tenemos que seguir revisando Pero Déjenme revisar acá En todos estos cilindros A ver Estas Entradas de aire A los cilindros A ver si veo algo Acá no Acá tampoco Acá tampoco veo nada Se ve bien Se ve perfecto Y aquí es donde habíamos sacado Vamos a seguir verificando Y vemos Amigos Saqué la bobina Que había Estaba enchumbada De aceite Y cuando la limpie Me di cuenta de esto Está rota amigos Ya encontramos el problema Les comento Les comento Les comento Fíjense lo que hicimos Al punto que llegamos Como la clienta nos dijo Que Había echado gasolina O tanqueado Y Había tenido problemas Luego de 5 kilómetros El carro se la apagó De hecho vino en grúa Al final Me fui al tanque Pensando que Había tanqueado una gasolina mala O con agua En esos tarritos Que ustedes ven ahí Coloqué gasolina nueva De la buena Obviamente Y conecté todo el sistema Y prendí el carro ¿Cuál era la La impresión que tuve? Prendí el carro El carro siguió fallando Se mantuvo más el carro No se apagó Pero estuvo Oxilando Y me volvió a generar el código Miss Fire En todos los cilindros Entonces Amigos Gracias a Dios Esto no se lo voy a dar Esto lo van a tener ustedes De muestra ¿No? Para que puedan solucionar este caso Sin tener que hacer lo que hice yo Fíjense lo siguiente Sensor MAF Dañado Dañado ¿Por qué está dañado? ¿Tenía códigos? No tenía códigos Solamente nos estaba arrojando Que teníamos pérdida de fuego O de chispa Solamente nos estaba arrojando Que teníamos pérdida de fuego En todos los cilindros O sea La combustión nos estaba Dando correctamente De hecho esto Oxilaba muy feo Y miren Cómo quedó este carro Perfectamente Trabajando A unas 650 670 RPM Aproximadamente En mínima Trabajando perfecto Amigos ¿No es la gasolina? Es esto ¿Quieren que le explique por qué? Este sensor ¿Cuánto marcaba este sensor en ralentí? Para que ustedes sepan Que esto hay que cambiarlo de inmediato Cuando pase esto Miren cuando estaba marcando este sensor en ralentí Este sensor estaba marcando 4.50 gramos sobre segundo De gramos de aire de entrada Cuando esa no es Ese no era el valor correcto Que estaba entrando ¿Ok? Si buscamos Ahora El flujo El flujo de datos En el escáner Para ver los flujos Los gramos sobre segundos De este map Nos damos cuenta Nos damos cuenta señores Que Tenemos Aquí está 2.6 gramos sobre segundo La pica en 2.7 y baja Esa Es la cantidad de flujo de aire Que él debe tener Para trabajar en ralentí Perfectamente No 4.6 Gramos sobre segundo Si esto está marcando así o más Señor Está malo Cámbienlo de una Cámbienlo No hay ni forma de hacer Cámbienlo Lo cambian Y el carro Queda perfectamente Así que amigos Dejo este video por acá Espero que les guste Suscríbanse Denle like Gracias a Dios También pudimos corregir Temas De bujías Que ya estaban desgastadas Y la bobina Que estaba rota en la punta Eso había que cambiarlo Porque eso estaba Haciendo salto de chisla Pero en sí El problema De base Era Este señor Así que Suscríbanse Denle like Y nos vemos En un próximo video Bendiciones Gracias